No sé en qué día el sol, solo sé que tiene que salir de cinco minutos creer Las letras para dar la voz, solo sé que no te acompañarás Y nunca les voy a vivir, por eso no he hecho esta noche Los hoyos son un beso, que no te acompañarás Y nunca les voy a vivir, por eso no he dicho que no te acompañará Tal vez podras, nada que te quedas No sé en qué día el sol, no tewagenás, no te amigas No los dos, no te amo, solo sé que no te amo Y no te amo, no te amo Y piense en la början, es no te sé ¿Viste? ¿Viste?